Encontramos un camión de despensas que los... Lo que sucede aquí es que el día de hoy encontramos un camión de despensas que los del PRIAN, el presidente municipal y el gobernador del estado vinieron a colocar y a guardar a una casa de un ministerio público a un lugar que es del gobierno del estado y donde intentan, como lo han venido haciendo y como lo hemos venido denunciando coaccionar el voto de toda la gente de San Luis Potosí porque ante la desesperación que tienen donde tenemos una ventaja de ya más de 25 puntos y que es irreversible ahora lo que están haciendo es comprar despensas y regalarlas durante el proceso electoral que está en turno Hoy, aquí como pueden ver, tenemos un oferente público que está dando fe en derechos todos los vecinos que están alrededor están sumamente indignados por lo que están tratando de hacer y hacemos un exhorto al gobernador del estado al gobierno federal a que vengan a San Luis Potosí y que vean lo que está sucediendo están tratando de hacer una elección de estado están desesperados y aquí hay un camión repleto con más de mil despensas que intentan darle a la gente para coaccionar el voto lo que todos sabemos que es ilegal les pido a todos que cuidemos y que sigamos denunciando todo este tipo de acontecimientos que están pasando aquí en San Luis Potosí y que vengan las autoridades federales y que vean lo que está sucediendo en San Luis Potosí a donde yo, a mí me capacitaron en las P que sea lo que sea, necesita una orden es público amigo